El tema de la asesinatividad 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 Vuelvo a repetir, todo el mundo tiene que hacerse cargo de lo que dicen, de sus opiniones, etc. Y hoy por hoy hay suficientes métodos para localizar absolutamente a cualquier persona que se dedique a sembrar odio en redes. No hace falta un DNI, déjense de gilipolleces y de tomar el pelo a la gente. En el canal de Alvise Pérez, llevan casi una semana amenazando de muerte a una política como es Martín Abelard, llamándole puta, llamándole zorra, etc. Eso ha salido incluso en los medios. El señor Alvise Pérez ha manipulado unas conversaciones para acusar al periodista Raúl Solís de pederastia. Y no ha pasado absolutamente nada y ustedes no han hecho absolutamente nada. O sea, cuando tienen medios más que de sobra, más que de sobra para hacerlo. Vale, pues lo dicho, que tengáis buen día y que estos señores juristas dejen de tomarnos el pelo y de tomarnos por gilipollas. Vale, bueno, pues nada, ahora en cuanto pueda pararé el vídeo y lo dicho, que tengáis buen día y buena jornada. Venga, venga, saluda, saluda a todos. Venga, saluda, 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 saluda ¡Vamos! 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 ¡Vete a mi canal!